Flan de queso en bandeja y hoy mi querido hijo Sadiel me va a acompañar y me va a ayudar a preparar estas dos bandejas de flan de queso. Estos son los ingredientes, pero no se preocupen que en el transcurso del vídeo yo les voy a estar mostrando. En dos bandejitas, ahí mismito, mis amores, vamos a estar preparando el caramelo. Cada bandeja yo le agregué dos tazas de azúcar granulada a cada una de las bandejas. Luego que le agregamos, entonces ahí fue, ¿verdad? Cuando prendimos la estufa. Les aconsejo que con un guantecito para caliente o en un paño, entonces usted coja la bandeja y la revuelva, porque la bandeja se calienta mucho. Así que también otro consejito es que el fuego de la estufa no esté muy alto, que esté mediano-bajo, para que entonces ese caramelo se vaya derritiendo poquito a poco. Y miren, luego de que esté ya bastante derretido, usted va a coger y lo va a esparcir por todo el molde. Vamos a preparar la receta, vamos a preparar el flan de queso. Para eso vamos a estar necesitando dos latas de leche evaporada, seis huevos, dos latas de leche condensada, un buen chorro de vainilla, que vendrían siendo como una o dos cucharadas, y tres barras de queso crema. Eso es todos los ingredientes que usted va a estar necesitando para este flan de queso en bandeja. Buscamos la segunda bandeja, que ya debe estar frío el caramelo y bien durito, y vamos a estar agregando toda la mezclita aquí dentro. Y esta mezclita se va completita en esta bandeja. Vamos a ir preparando ya la segunda tanda, que es igualmente, mis amores, dos latas de leche evaporada, seis huevos, dos latas de leche condensada, que puede sustituir por dos tazas de azúcar granulada, la vainilla y las tres barras de queso crema. Así que, nada, luego de agregar todos estos ingredientes, prendemos la licuadora y licuamos, bien licuadito, mis amores. Una vez tenemos ya las dos bandejas listas con la mezcla del flan de queso, vamos a estar buscando papel de aluminio y vamos a estar tapando las dos bandejas bien tapaditas, mis amores, con el papel de aluminio. Luego de eso, vas a estar necesitando dos bandejas más grandes que las bandejas donde agregaste la mezcla, porque esto va a baño de María. Ponemos las dos bandejas con agua en el horno, luego ponemos las bandejitas con la mezcla y vamos a estar horneando por una hora y media a 350 grados. Y luego que salió del horno, lo estuve refrigerando toda la noche hasta el día después. Vamos a estar volteando. Ay, que este es el momento más difícil, ¿verdad? Ahí se me vio un poquito de siro, pero no importa. Y si les pasa esto que me pasó a mí, que casi siempre se queda caramelo duro en el molde, no se preocupe, usted le quita ese caramelito duro, entonces le agrega el caramelo líquido que le quedó. Cortamos y disfrutamos, mis amores. Esta receta queda espectacular, ¿sabes por qué? Porque no queda muy dulce. El dulce que le faltaría al flan de queso, se lo aporta el caramelo. Así que disfruta, comparte, bye.